Cambiemos, se pasó cuatro años diciendo que el problema de la Argentina era el peronismo. Eso se convirtió en el cabacito de batalla de Macri cuando decía los últimos 70 años. Yo no sé, deberán tomarse un tiempo para entender por qué ganó. En primera vuelta, mira, Macri es el único presidente de Latinoamérica que no ha reelegido. Es el único, un fracaso espantoso. Vidal, que era el bastión político de Cambiemos, pierde por 15 puntos. Y yo no quiero meter el dedo en la llaga, lo que quiero decir es que tienen que tomar nota. Perdieron, perdieron mal, perdieron por mucha distancia. Y nosotros los estamos respetando. Yo me senté con Vidal y me senté después con Vidal. No, le dije, el mal de la Argentina y ustedes son la lacra. Hicieron el negocio de los molinos de viento, hicieron el negocio Macri. Y las energéticas. No hice nada. Me senté, lo respeté como oposición. Y yo creo que, por eso, estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Me encuentro que hay un sector, yo entiendo que hay un sector de Cambiemos, que quiere salir ladrando. Y me parece que los bonaerenses y las bonaerenses no están para eso. Que hoy quieren que pongan el hombro un poquito, después de lo que hicieron. Que ayuden a un nuevo gobierno a resolver los problemas que ellos mismos causaron. Que nos ayuden a arreglar las escuelas, que nos ayuden a darle de comer a los pibes y pibas, que nos ayuden a que vuelvan las vacunas. Hay un brote de sarampuía, un Jorge, y están ahí gritando las escalinatas. Vamos, che. Ayúdenos un poquito. Ayúdenos un poquito.